Una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de Santiago Undameo, localidad del municipio de Morelia, la tarde del domingo. Según algunos de los pobladores, el fenómeno natural duró alrededor de 30 minutos, tiempo suficiente para cambiar el verde paisaje en una estampa blanca con árboles y suelos carchados. Mientras unos se resguardaron en sus casas del frío, otros salieron a jugar con el granizo, tomarse fotografías, hacer monos de nieve o lanzarse bolas. Claudia Sánchez, habitante de la localidad, dijo pese a no haber visto antes a tal magnitud de esta caída de hielo, no afectó su vivienda. Lo vimos este tapizado de blanco y pues nos causó, ahora sí que tentación y admiración y por eso venimos a ver aquí el lugar. Sí había llovido, verdad, y sí granizo, pero pues nunca, así que se hubiera tapizado como ahorita no. Por su parte, Osvaldo Cortés II señaló, previo al granizo también llovió y aunque ha vivido toda su vida en Santiago un dameo, no había visto tal fenómeno natural que cabe señalar, se ha registrado también en el Estado de México y San Luis Potosí. Yo iba llegando a la casa del trabajo, o sea, primero empezó así lloviendo, pero después empezaron así a caer el granizo y duró como una media hora yo creo, más o menos. No descartó que algunas casas de lámina de cartón sí se hayan visto afectadas. Por ahí, no sé, las casitas de cartón a lo mejor por ahí pues ha de haberte vivido sus afectaciones. Algunos curiosos o automovilistas que pasaron por la carretera también se detuvieron o grabaron desde sus celulares el blanco paisaje que se observó durante varias horas. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.